La cuenta en Twitter de la candidata a la jefatura de gobierno capitalino por el Partido Verde Ecologista de México, Mariana Boy, fue hackeada. De acuerdo al equipo de campaña de Boy Tamborel, por unos momentos en la cuenta de la aspirante se leyeron ataques abiertos contra sus contrincantes, en particular contra Claudia Sheinbaum, Alejandra Barrales y Miquel Arriola. Más tarde, la candidata escribió que su cuenta fue tomada varios minutos y se subieron mensajes que no coinciden con ninguna de sus posturas ni declaraciones a lo largo de la campaña. La candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México por la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, señaló que trabajará en nuevas fuentes de abastecimiento de agua para la zona oriente y así sustituirá el de pozos a fin de detener el hundimiento de la capital. Durante su participación en diálogo con ingenieros, la abanderada de Morena dijo que con atención adecuada al tema del agua al primer año de su gobierno resolvería el problema de desabasto en Azcapotzalco y Benito Juárez. Explicó que en el oriente de la capital del país sería a mediano plazo a partir de sustituir los pozos por otras fuentes de abastecimiento como la captación de agua de lluvia. La candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente para el gobierno capitalino, Alejandra Barrales, convocó a industriales de la construcción a atender de manera urgente y conjunta la necesidad de vivienda de las 250 familias damnificadas por el terremoto del año pasado. En las instalaciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, afirmó que en la actualidad más de 250 familias en la Ciudad de México no tienen dónde dormir, dónde comer, dónde bañarse y que esto no puede permitirse. También refrendó su compromiso de respaldar al empresario mexicano y fortalecer juntos el mercado interno, poniendo como prioridad el desarrollo económico de la zona oriente de la ciudad. El candidato del Partido Humanista, Marco Rascón, exhortó, mediante un comunicado, a quien resulte ganador o ganador en las elecciones por la jefatura de gobierno a que convoque una reunión de cabildo con los 16 alcaldes electos para que revisen, validen e integren las mejores propuestas de campaña en el Plan de Gobierno de la Ciudad de México. Dijo que debe rescatarse todo lo que se ha dicho en la promoción y búsqueda del voto para adoptar acciones viables, a fin de resolver los problemas que aquejan a los habitantes de la metrópoli y contribuir a la sustentabilidad y futuro de la ciudad. Durante su cierre de campaña en la explanada del Centro del Ejido de San Nicolás Totolapan, en la delegación Magdalena Contreras, Miquel Arriola, candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno, ofreció a quienes aún no tienen escritura de sus viviendas que desde el primer día de su gobierno pondría en marcha un programa para regularizarlas. También se comprometió a duplicar el apoyo económico del programa Prospera para madres solteras y a todas aquellas mujeres que tienen un hijo o hija con alguna discapacidad. Asimismo, expuso que para disminuir los tiempos de traslado y conectar en esta demarcación con los centros de trabajo por primera vez, Magdalena Contreras tendría metro que correría de Barranca del Muerto a San Jerónimo. La candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por Nueva Alianza Purificación Carpinteiro no registró actividades. La candidata independiente Lorena Osornio tampoco registró actividades. Notimex.